La carrera número 13 Se mantiene adelante Vergara, segundo Martínez, tercero para López La cuarta ubicación es para la 133 de Florencia Fernández El quinto lugar para la 134 de Medicaela Fernández Y la 59 de Seifer se mantiene en la sexta ubicación Último metro, si es Vergara, sí Vergara primero, segundo Martínez, tercero para López Y así quedan entonces los tres primeros lugares en la clase Vamos Larga entonces la carrera número 14 Así son las damas de 12 a 15 años Final, viene Salgado, Pizarro, Pérez y Salgado La primera ubicación es para Catalina Pérez de Ciudad Jardín de Viña del Mar El segundo lugar es para la 138 en la corredora 139 Belén Salgado de Conchalí Primer lugar entonces para Pérez, segundo para Salgado, tercero para Pizarro Y el cuarto lugar es para Camila Salgado también de Conchalí Vamos a la zona de última curva y recta final Primero se mantiene Pérez, segundo para Belén Salgado El tercero es para Rocío Pizarro Y el cuarto lugar queda finalmente para la corredora Camila Salgado Larga la carrera 215, final de los cruceros de 17 y más años Viene Vidal Ureta, Donoso, Martínez, Menalo, Llola, Villagra y Rojas Vamos a la primera ubicación y es para el piloto Ureta Así es Gonzalo Ureta, va dominando la categoría para esta final El segundo lugar es para Cristian Donoso La tercera ubicación para el piloto Menna El cuarto para Felipe Vidal El cuarto es para Menna El quinto lugar es para Villagra Vamos a la primera ubicación Ureta se mantiene dominando y se queda con el campeonato el día de hoy Segundo para Donoso, tercero para Vidal Cuarto lugar para Francisco Menna Carrera número 17, larga entonces La clase crucero de 40 años y más Ahí viene Seyfer, Lobos, Boríe, Muñoz, Navarro, Armijo y Fuentes La primera ubicación es para Seyfer El segundo lugar es para Marco Boríe Ahí se mete también Lobos en el segundo lugar Peleando por el segundo, a tercero hasta ahora Primero Seyfer, segundo para Boríe, tercero para Lobos El cuarto lugar es para Muñoz El quinto lugar es para el piloto Luis Navarro Última curva entonces, recta final Y es el piloto Norbert Seyfer de Maculken Se queda con el campeonato Segundo para Lobos, tercero para Boríe Cuarto para Muñoz, quinto para Navarro Larga entonces la carrera 18 Los expertos de 7 y 8 años final Viene Aguilera, abrigo, Flores, Fuentes, Lobos y Torres Vamos a la primera ubicación Sería para Aguilera al parecer Veamos la placa En la número 129 Sebastián Aguilera de Conchaliba dominando la categoría El segundo lugar es para el piloto Pedro Abrigo de las Condes La tercera ubicación para Flores Puede ser, veamos la placa Primero para Aguilera Segundo abrigo, tercero para la 211 de Lucas Flores El cuarto para la 144 del piloto 200, 144 puede ser Fuentes Vamos a la última recta Entonces Aguilera se va quedando Se queda finalmente con el primer lugar Segundo para Abrigo Y la tercera ubicación queda para el piloto Lucas Flores Larga entonces la final de los expertos 9 años Carrera 19 Viene Martínez Soto, Sandoval, Silva Rivera Vamos a ver quién viene ahí en la primera ubicación Puede ser Martínez, Martínez Julián Martínez de las Condes se mantiene dominando El segundo lugar es para el piloto de la placa número 165 Al parecer no, 65 Felipe Sandoval Soto también va por ahí por el segundo lugar Soto pasa al segundo lugar ahora Primero para Martínez, segundo para Soto, tercero para Sandoval Cuarto lugar para el piloto de la placa 210 Renato Silva de Chillán Vamos a la zona de última curva A la recta final Primero se mantiene el piloto Martínez Sí, Julián Martínez adelante Segundo para Darío Soto, tercero para Sandoval Cuarto lugar para Renato Silva Larga entonces la carrera 220 Y perto de 11 y 12 final Viene Ramelli Aguilera, cara arriagada, Castillo, Gusto, Salvatierra La primera ubicación para quien es Aguilera Puede ser, veamos la placa 175 Vincenzo Ramelli de Macul va dominando la categoría El segundo lugar es para Ignacio Aguilera de Conchalí Primero para Ramelli, segundo para Aguilera Tercer lugar para la placa número 49 del piloto Ignacio Arriagada de Macul El duelo está con todo por la primera ubicación Se mete Aguilera por la cuerda Primero Aguilera, segundo Ramelli, tercero Arriagada Cuarto para la 75 del piloto Marco Antonio Castillo de SSBMX Larga la final de los expertos 13 y 14 años Carrera 221 Viene Vitorio Ramelli, Benjamín Vergara, Cristóbal López Tomás Reta Male, Martín Álvarez, Nicolás Vidal, Baciano González Y Nicolás Valencia Hay una caída triple ahí En la entrada de la primera curva Vamos a la primera ubicación No veo la placa, es el piloto Es el piloto de la 174 Así es, la 174 de Vitorio Ramelli va dominando Ramelli de Macul adelante Entonces el segundo lugar es para el corredor de la placa 137 del piloto Benjamín Vergara Y tercer lugar al parecer sería para Nicolás Valencia Larga entonces la carrera 223 Sí, para los cómputos expertos 15 y 16 años Tiene Ruz Heraso, Corzon Castro, Neto Vergara, Santos y Alfaro La primera ubicación es para el piloto Cristóbal Ruz de Conchalí Primero para Ruz, segundo para Corzon de San Antonio La tercera ubicación es para el corredor de la placa número 207 Es el piloto Agustín Castro de Viña del Mar Primero Ruz, segundo para Corzon Hay un cambio o no Se mantiene el piloto Castro en la tercera ubicación Y el cuarto va quedando para la 16 de Ignacio Heraso Larga ahora la final de los expertos de 17 años sin más Carrera 225 para los cómputos Quiere Vidal, Aguayo, Busto, Serpa, Despergue, Lureta, Romero Y Osses La primera ubicación es para la placa número 61 Es el piloto Rodríguez Ureta de Macbulken va dominando El segundo lugar es para Francisco Busto de Ñuñoa El tercer lugar ¡Ay! ¡Al suelo, Brian! Al suelo, fuera de pista el piloto Busto también Primero Ureta, segundo para Romero Tercero para Vidal Primero Ureta, segundo Vidal ahora Tercero para Romero El cuarto lugar es para Busto El quinto para Aguayo Ureta se queda con el campeonato Segundo Vidal, tercero Romero Cuarto para entre Aguayo Larga entonces la cadena 27 Llama a damas Y un nivel de lead final Tiene Aguilera, Urrutia, Pizarro, Aguayo, Seifer, Matamoros Vamos a la primera ubicación Y es para Rosario Aguilera de San Bernardo Sí, primero para Rosario Aguilera Segundo para Renata Urrutia Tercero lugar para la corredora Daniela Bizarro El cuarto para Rayena Aguayo Quinto lugar para Seifer Sexto lugar para Matamoros Vamos a la primera ubicación Se mantiene, sí, se mantiene Adelante entonces la corredora Rosario Aguilera Y va asegurando el campeonato el día de hoy Primero para Aguilera Segundo Urrutia Tercero para Pizarro Cuarto para Aguayo Quinto para Seifer Matamoros se queda entonces con la sexta ubicación Largo, 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 largo Final, final, final Final de finales Sí, lo más rápido del día de hoy del campeonato Viene Concha Palomino Roja Pérez Aguirre Aguirre Olavi Mendes Elías Aguirre Va dominando la categoría Para esta final Primero Aguirre Segundo lugar Ahí lo veo la placa De segundo lugar En la número 200 Esa es el piloto Palomino Sí, Palomino Es en la segunda ubicación Tercero para Concha Primero Aguirre Segundo Palomino Tercero Concha Se toman en la curva Se mantiene adelante Aguirre Segundo para Palomino Segundo para Concha Otra, tercero Palomino Cuarto lugar para Para el piloto Rojas de Ciudad Jardín De Viña del Mar Gran carrera Tremenda De Viña del Mar De Viña del Mar